Saludos mi gente, por fin puedo jugar de nuevo al Fortnite. Ah bueno, al Fortnite a cualquier otro juego. Pues bien, no quiero despojos. Desafíos, consigue estos. Y también de castigo creativo. Y por fin hay meteles, los combinados, refriega terrorífica y rica tormenta. Veamos si alguien ha hecho algunos combinados. Neblina ya está disponible. Castigo creativo. Bien, puedo comprar el pack por fin. Puedo por fin comprar un pack de 5 euros. Como ya sabéis, me compré el DLC de Big Block del Tetris 99. Bien, me sobran unos 5 euros con un céntimo. Y voy a gastar 4.99. Ya empezamos de nuevo. Vaya. Amigos, puede que vayan a petarme. Oh oh. No todo va a ser como antes. Este es un automático y el de cerro rojo. Voy a intentar hacer esto. Alguien más. Ya está. Habían puesto un nuevo mapa, los combinados. Los combinados. Aunque tiene una parte vieja. Oye, no me he confundido. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí viene. No. Ya está. No. Hay una parte cambiada Hay una parte cambiada Hay una mierda De neve Tiene una construcción Hay una parte cambiada Vale, menos mal Vale, menos mal Vaya Por favor Y no se pueden estar ahí Y no se pueden estar ahí Y la he cagado otra vez Y no se pueden estar ahí Y no se pueden estar ahí Y no se pueden estar ahí Vaya por dios, la he cagado y ahora viene lo más complicado. Joder, esto no suena bien. Y de momento estoy yo a ver cuánto tardará la gente en hacer. Lo suyo, en los combinados. Ya mejoraré y volveré a reinar como lo hice antes. Volveré a hacer el Amoe. Bien. Bien. Ahora estoy haciendo esto más rápido. Bien. Bien. Y ahora vamos a ir a una parte creativa. Tengo miedo, porque el formito es un ropa joystick. Veamos. Veamos. Cinco mil puntos de experiencia. Madre mía, lo que hay que hacer, ¿eh? Lo que hay que hacer. Y esto, a ver si tiene música. Mierda. Mierda. No he apoyado a ningún creador. Mierda. 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 Ahora sí. Noche de subidón. Eso es el sábado. Otro sábado, otro sábado, otro sábado. Mira esta condena crítica. Me va a saber comprar esto. Un pack de rompeolas. 600 pavos, traje rompeolas, accesorio, mochila hermética y pico mal picada. 200 pavos, traje rompeolas, accesorio, mochila hermética y pico mal picada. No, 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 no. He conseguido traje raro de rompeolas. Ahora los trajes que consigo, las skins que consigo son trajes de rareza rara. Muy bien, repliega terrorífica. Es un 2-2 en una batalla campeones. ¿Cuál dúo será el tercero? Al comienzo de cada ronda todas las rodas de reacciones en el mismo equipo de la torre. El dúo que tengamos detrás de las cinco rondas será proclamado el cerro. Blue Drive Duodinami post un combate hasta todos, hasta final. Cada ronda, todos los jugadores reaccionan el mismo equipo de la torre. ¿Cuál es el Blue Drive? Creo que hay que empezar ya. Pone iniciando juego. Tres armamentos. ¡Qué verga! Joder, cuatro personas somos. Joder, 15 de daño. Acabo de usar tormentita, ¿eh? Y encima es un niño rata. Muy bien. Joder. Ah, tengo un compañero del lado opuesto. ¡No! ¡Soy loop! ¡Soy loop! Otra vez. Otra vez. Me toca otro compañero, ¿no? ¡Oh, qué bien! Tengo minigun, ¿eh? Tu puta madre de nuevo. Joder. Por una vez que llevo la ventaja ahí, no sé por qué tiene que pasar esto. Venga. Joder, revuelver. Mira, cargo de nuevo. Muy bien. Gracias por aprovechar que ayer estuvisteis y yo no. Porque yo ayer tenía cosas que hacer y además estaban preparando la hueá de esto. ¡Uh, escopeta de corredera! Eso puede ser una bestia. Yo no sé diferenciar a nadie. De nadie. Vale, y ahora por mi culpa, sin normal, vas a perder. Juega a distintas islas destacadas. Y el otro me ha abandonado porque el pobrecito es infeliz. Y nada, me toca el rey de la tormenta. Ahora toca el rey de la tormenta. Ahora toca el rey de la tormenta. Y ahora toca el rey de la tormenta. Fornite presenta la Tempestad del Rey de la Tormenta, da los puntos débiles para infligir muchísimo daño en el mío, los juegos no se ven. Conscribe de forma estratégica para defender tus ataques aéreos y repite los retos, recusa ahora, la Horda Demoníaca va a seguir luchando. Conscribe de forma estratégica para defender tus ataques aéreos y repite los ataques aéreos. Para defender tus ataques aéreos y eso es lo que hay que hacer. Ahora... ... Me toca una pipa. ... Eh, relájate las tetas, monstruito. Misa de la Tormenta. Oh, Dios mío, es un monstruo. No, 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 no me jodas, eh. ... Implica en los puntos débiles del Rey de la Tormenta. ¿Está bien? ... 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 un puerno ahi el puerno de la tormenta joder, cada vez muere mas gente no me jodes y se huele a un bazooka de vendajes y se huele a un bazooka de vendajes mas zumbis mas zumbis ui, ui, cuidado por la espalda por la espalda oye, que yo tambien necesito esa huea de la municion y la españa hey ahi las cosas se hacen por turnos para mi aqui aqui hay demasiado y el resto se le ha llevado uno muy bien eeeh eeeh no vale no sigue siendo un no no espero por dios que al mover solo eso quiere decir que me estan ayudando a apuntar vale porque esto recientemente ha sido eeeh ha sido hecho se me estan poniendo pesaditos los monstruitos voy a intentar recoger todo esto oye oye voy a coger bazooka me gusta usar el bazooka todas solo tengo dos armas todas solo tengo dos armas oye no todo 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 p Tazuca de vendas Muchas gracias Uy, cuidado Amiguitos, uy Que pena que no pueda cargar Vendajes para los Vendajes para el que quiera Uy Veamos, que más Uy, quiero golpearlo Yo también Medalla del rey de la tormenta Has cortado el primer cuerno Ah, yo he dado golpe final Contra el cuerno Me cago en Dios Reviveme o llévame contigo Vale, este cyborg Me ha llevado Joder Se está muriendo la gente Se está muriendo la gente Parece un terrorista Uy, uy, uy Se supone que te tenía que costar La vida para esto No Joder, estoy rodeado De monstruos, eh Si que es Esto bastante pesado No No, para mí no Y lo has ido Y lo has ido Uy Joder Escuda y la mierda Estoy siendo mala Estoy siendo mala persona Uy No, no jodas Que lo he matado Oh, más bien Que se muerde Matarlo No Bien No me mateis Ahí está Oh, no El monstruo Y sabes que es lo peor Que me tiran bolas De estas Y esto Le vamos a hacer A esos objetos Y a todas las mierdas Ahora entiendo El desafío De derrota Este Al Rey De 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 Atventa Ah Shit Here we go Again Ninja Dejadme en paz Bichos de mierda No, menos mal que no me has dado No, ya me voy a caer con ti Y bueno Ya rencoroso ¿Ves? Como ahora En el que has estado a punto de matarme No No Las perras Y no paran de voltearme A ver Joder, dos personas quedan Pero cuantos ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Al final Acabo Ocupándome Más de esto Se da cuenta Dile a mi mujer Que la quiero 7000 de daño 7000 de daño Vamos Por favor Piedad Muy bien Tócame los huevos Macho Como se me ha escapado Un vendaje Es difícil derrotarlo Parece ser Uy Y no tenía que ser Ni un poquito Subnormalito ¿Verdad? Ni medio retrasado Ah Socorro Macho Muy bien Oye Así consigo escudo Así me escapo Acabo de hacer Un sacrificio Cuidado Cuidado Bueno No puedes pasarme Podrías auto Despedirte con eso Bien Bien Punto débil Despedido Como somos dos No me mates Cabroncillo Joder Si que dura esto ¿No? Me estoy ofreciendo Un sacrificio Que conste No Fuck Me estoy sacrificando Porque le mostré Este moltecito Fíjate La de La de Madre mía La de veces Que me tiran pelotitas Y todo esto Que difícil Acabar con el monstruo Serán por Son por Los zombies Es por Los zombies Oh Shit Here we go Again Este bicho Si que quiere guerra Uy Joder Y me quedo Atrapado No Se ha muerto Este pobre Virgen Entonces ya Todo depende De mi No me jodas Coño Parad ya No 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 Mierda Puto Minecraft Ah Mierda Hemos perdido No Puta Mierda Perdón He subido De nivel Bien Y nada Es Pues un amigo Sabed que Que es lo que he recibido Y bueno No No de la mierda Podemos escuchar Todo Así que nada Escuchadlo Que después Que no voy a hacer Ni corte Ni nada No voy a hacer Nada Eh Puerda Y eso es todo Buena suerte en vuestro Fonita